La buena semilla para hoy se encuentra en Marcos 5.19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y en Filipenses 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. La reflexión de hoy se titula, Vete a tu casa. El Señor Jesús acababa de liberar a un hombre poseído por los demonios. Este hombre lleno de agradecimiento pidió al Señor que le permitiese quedarse con él y acompañarle. Pero el Señor no aceptó su petición y le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto nos muestra la importancia que el Señor da al testimonio de los cristianos en medio de sus familiares. Cuando Andrés encontró a Jesús, dijo a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Ver Juan, capítulo 1, versículos 41 y 42. Entonces Jesús se reveló a Simón y le cambió su nombre, lo llamó Pedro. Él también se convertiría en un discípulo de Jesús. Una persona recién convertida al Señor que vive el mensaje del Evangelio en su frescor, sigue a su maestro dando testimonio a su alrededor. La vida que el Señor da a los suyos puede y debe manifestarse todos los días en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Un niño puede vivir su fe obedeciendo a sus padres en las pequeñas cosas. Puede agradar al Señor, por ejemplo, poniendo la mesa. Vivir como Cristo y poner en práctica el mensaje del Evangelio en las circunstancias cotidianas de la vida, es realmente algo grande y valioso a los ojos de Dios. Y para el cristiano, es un gozo muy grande ver a su familia servir al Señor. Amigo oyente, no olvidemos que los que nos conocen bien y nos ven vivir, pondrán a prueba la realidad de nuestra fe.